Bueno pues nos encontramos aquí en las viejas instalaciones de la seguridad pública municipal un edificio pues ya de por demás pues ya destruido en su totalidad y llega el momento de iniciar otra nueva etapa un edificio nuevo que se va a construir junto a donde está ahorita Simas este edificio cuenta con más de algo de 26 años de antigüedad este edificio pues muy pocas veces fue reparado ya los pisos están rotos por aquí han pasado comandantes tan buenos como Juan Antonio Villa pero también tuvimos malos elementos como el señor Campa Redondo también tuvimos a... después vino el señor Ángel Zavala quien ya cambió la situación pues sus elementos o sea sus comandantes operativos son personas tratables que hablan bien con la prensa ahora sí que nos está dando chance de sacar la información bueno quiero hacer una aclaración este edificio ya pues algo destruido fue construido en la administración de Rito Valdés Salinas que en ese tiempo era el gobernador Mendoza Berrueto ahora le tocó a Rubén Mureira las nuevas instalaciones que se construyeron en el área donde era antes la feria que por cierto son unas instalaciones pues muy bien hechas que ahora sí va a haber acceso a la prensa y pues hemos visto con agrado que la situación ha cambiado últimamente ¡Gracias!